Béasein es una ciudad ubicada en 30 minutos de San Sebastián, capital de Guipúzcoa. Béasein es una ciudad con 14.000 personas, de esos 14.000, 1.560 son inmigrantes. ¿Qué es lo que hemos emigrado en Portugal? ¿Qué es la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía? ¿Qué es 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 la economía? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? Los protocolos que se siguen cuando un inmigrante viene a nuestra ciudad son los mismos que con una persona de aquí. Pero los inmigrantes se preguntan si saben la ciudad, qué lenguaje pueden hablar, entender y qué es su lenguaje. Después de unos meses viviendo en Versailles, la ciudad les recibe y les enseñe sobre los establecimientos, como la escuela, la ambulancia y también se preguntan qué significan sobre los establecimientos. La diferencia entre los inmigrantes ilegales y los inmigrantes es que los inmigrantes ilegales no pueden tener una casa, así que tienen que vivir con alguien que no lo puede tener. Si son ilegales, la ciudad les ayuda a encontrar un trabajo si no tienen uno. La nacionalidad cambia según dónde están. Si vivan y mueren y son europeos, no hay problema. Pero si, por ejemplo, son sirianos y son inmigrantes ilegales, ahí podrían tener problemas. Para la población municipal registrada, no importa si son inmigrantes ilegales o ilegales. No importa quiénes son. Si tienen documentación y un lugar para vivir, los registran en la población de la municipio. Si no tienen papeles, tienen dificultades. Los inmigrantes deben tener documentación de sus padres. Los jóvenes bajo los 18 años vienen porque tienen una referencia o alguien que ya ha llegado. Los inmigrantes, una vez que han encontrado un trabajo y han sido independientes, han traído sus familias. Servucits. Sí, buenos días. Gracias por ver el video.